En el mando aren, a ver, a ver la que liamos, a ver, venga, dale, no, no, su, dale, al mando, mira que te siga, mira, no, no, dios, que ha pasado, pichurro, ahora lo vas a arreglar tú, no, mira, mira, qué churro, qué has hecho, me mete para acá, que yo te meto aquí dentro, a ver, a ver cómo lo metes, vamos a ver el pelo, donde la moñi, eh, a ponernos guapos para la noche vieja, que vamos a hacer un farrón, eh, churro, o qué, venimos a ponernos guapos, que ya, ya tocas, donde la moñi, verdad, a ver si nos cogen, porque esto no va con cita ni nada, donde la moñi, oja que, allá vamos, vamos para allá, tenemos mucha sed y le hemos dado para probar esto, que es piña, lima y jengibre y no le ha molado, yo quiero ¿Dónde vas tú, loco? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde? Vamos de paseo a ver nuestro coche. Mira, pero no me gusta mucho de estas, que no se esconda la pantalla, ¿no? A ver, mira, ya mueve él, eh, si no, mira, ya le da los botones, ¿esta es la primera vez que montas en algo? A ver, dale tú, sujeta, 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 que se mueve, eh, y dice, uh, ay, tona, cojeme, ¿estáis o gustad, ten cariño, te asustás? ¿No te mola, mi churro? Ay, no mola, qué pena, qué pena, oh, que no se contenta, has estado por el suelo, hola, ¿cómo está? Este árbol se puede tocar, eh, por el cumple del que todo tiene que hacer. Puedes, aquí seguimos con el tema de la mudanza. Todo ese ropa para tirar, que nos ha guardado mi hermana cositas para el enano y nos guarda algunas pero todo todo no porque hay cosas que para estar entre 10 años nada y este es el planning que hay aquí es lo que tienen las mudanzas qué haces adiós mira cómo se carga uno en la estrella de la muerte qué haces qué haces enano qué haces tú que quieres comer más pan y y y y no tenemos más pan a bueno la ita tiene más panel a la ita ahí está hecho no no es un niño de visita y el lector está medio trabajando medio medio bueno estás aquí lo que pasa que estás con el teléfono estoy pero no estoy estoy en otra y qué comes no hay tan baja de mientas hola mucho este sitio mucho es rollo la vinoteca con pinchos ricos la verdad es que ricos no sé cómo se llama Está aquí enfrente del Gandarias y el Chunchun, en la parte vieja, y la verdad es que mola. Era así un hombre pegado en pinganillo. Es como si fuera fieltro gordito y eso hace que sea insonorizado. Y la verdad es que se nota y se agradece un montón. Entrar en un sitio que no haya bulla, hay una música como de lounge o no sé cómo le llaman. Y es súper agradable, la verdad. ¿A dónde nos llevas, pichurro? ¿A dónde nos llevas? ¿Eh? ¿Dónde quieres ir? ¿A la cantarilla? ¿Qué quieres hacer aquí? ¿En los buzones? ¡Venga, no hay tengo su vuelta! ¡Olé! ¡Oye, ahí está lluvia! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Corre! ¡Corre esta semana! ¡Corre! 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 ¡Qué bien! ¡Tatarabuelo! ¿Tatarabuelo has repasado esta mesa? ¡Tatarabuelo el marbolista! Pues mira, dar las horas en distintos sitios, ¿no? Oye, ¿no has terminado de vestirte? ¡Míralo! Está bailando con un área de pena. Que digo yo que los villancicos estos son un poco raros, ¿no? Me lian a los villancicos. Los tenemos que poner guapos para ir a cenar. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué haces tú? Pues aquí, Tomás. Pero que es Nochevieja, no es San Sebastián. Está ensayando. ¿Está ensayando? Claro, porque son 20 días. Menos 10. Trabajas es un desfavillamiento. ¿Quién es un desfavillamiento? Sí. El desfavillamiento. ¿Te ha gustado mucho tiempo si te ha gustado? pero tú a dónde vas queda muy guay esto y esto también dale venga ahí está vamos hola ¿a dónde vamos pichurrito? hemos venido a buscar a la Itá al trabajo y nos vamos a la expo de la Iseba ¿verdad? que ha hecho una exposición de pescadores bueno, de pescadores, sí de un poquito de la vida en la mar y eso y la verdad es que es muy guay hasta ha ido con ellos a pasar noches y toda la mar y joder resultado espectacular y nada hemos venido por Iker y vamos para allí vamos para allí y Gracias por ver el video. Pues nada, muy guay. Perdón, Pichurrito, este se lo ha pasado bomba. Muy guay, muy guay. Ha estado muy guay. No sé. Ha estado muy guay, muy guay. Gracias por ver el video.